instala conmigo el mejor windows para jugar o para hacer cualquier cosa eficaz y eficiente he preparado todo este laboratorio para ayudar a ti internauta este pc es similar al tuyo es un amd pero este es un fx 6300 de 3.5 4 de ram ddr3 y un disco mecánico no necesitas windows modificados puedes descargar esta versión necesitas una usb descargar este software que te dejo aquí preferiblemente descarga la última versión y también necesitamos el archivo hizo donde lo descarga pues sencillo en este sitio web escribe las palabras mágicas win 10 enterprise lt sc busca la versión esta que te estoy mostrando la 21 garantizado y probado por mí funciona excelente en equipos de gama baja o media o alta porque yo lo utilizo para jugar descarga la versión 64 bits o 32 bits según la arquitectura de tu pc así de fácil así de sencillo siendo esto un sistema original de microsoft no hay nada que inventar todo lo hicieron los ingenieros de microsoft ningún tercero listo aquí ya está seleccionan la unidad usb buscas la iso la seleccionan yo la tengo aquí en el escritorio y le das en mbr para equipos viejos o gpt si es un equipo más moderno le das empezar mira ten mucho ten presente esto crea una usb de instalación y modifica ese sistema operativo para que sea más eficiente con este sistema con este programa que ya que te dejo aquí los links seleccionan la iso la usb y le das empezar ten presente que se va a formatear todo una vez se termine le da cerrar y ya está listo la usb ahora pasamos al computador qué pasa necesitamos botear según el modelo de tu pc necesitamos botear aquí te dejo una lista por ejemplo en la mía es una astro en la motherboard de aquí de este computador dice astro la mayoría el casi 80% es con f11 aquí está la lista pausa si es necesario no aparece aquí pues busca en google iniciar bugs según el modelo de tu equipo y seguro que vas a aprender y vas a ver cómo se botea una usb empezamos a encender y aquí comienza la instalación de windows 10 enterprise aquí ya inició la board inclusive hay modelos de board que muestran aquí que con f11 o con la tecla inicia el boteo selecciona la usb en mi caso que esto aquí presiona una tecla y empieza la instalación típica de windows selecciona ltsc acepta términos y aquí viene la opción de discos duros aquí vas a formatear todo recuerda que todo se pierde así que espero que respalde esta información si tienes muchas particiones mejor elimina y después formate windows 10 enterprise ltsc considerado el mejor windows para jugar legal de microsoft la instalación es típica para equipos viejitos funciona de perlas estoy haciendo aquí con este laboratorio con un disco mecánico con 4 gb de ram y un procesador ya viejito un fx 6300 como lo puedes observar y va de perlas siendo un sistema para empresas los procesos innecesarios fueron eliminados haciendo que este windows sea una maravilla es que mira el disco duro siendo mecánico está en 0% es una locura de sistema la recomiendo 100% los procesos bien optimizados los necesarios y eso que aún no he descargado e instalado la tarjeta gráfica recuerda amigo yo soy haz y este es programas haz